Fariña El campeón 60% Lanús 40% Real Pita y Marca Lusto Newells Es el nuevo campeón Del fútbol argentino Coronar mi carrera Con esto Era lo que quería Cuando tenía dos años Así que bueno Hoy pude decir Que cumplí mis sueños Quilmesa Independiente Uno de los dos Es la gran sorpresa De este campeonato O sea que ninguno De los dos decían Gracias Ninguno de los dos Esto seguro Señoras y señores Descendió El club atlético Independiente Dame música Que un borrache Los corazones Noches con los amigos De Valpar Nada Andar llorando Por los rincones Si nos echan jugadores Borramos más Georgina Te vas a tirar hoy Vino tu mamá a verte Vino No mi mamá a verte Eso como decís Ah tu mamá es ciega Tu mamá está viendo El programa No 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 Lamentablemente No sé si yo Ah bueno Bueno discúlpeme En mi mamá a verte La entrada le eche el ojo Al padrastro Sin embargo La historia oficial Teóricamente dice No Fue el encargado Sentir excepción En la sociedad No El encargado Nada más No Para mi El encargado No fue El estar haciendo de la cama. La opinión pública inventa muchas veces las hipótesis porque alguien le cuenta a alguien y va pasando de boca en boca toda una hipótesis falsa. Me dicen de que en realidad la nena había agarrado infraganti al portero con el padrastro. Y entonces yo me quedé. Cuando prendo la tele veo a este señor portero vestido de mujer. Parece que está demasiado claro que fue el encargado. Más vale que no lo conozco para nada. No lo conozco para nada. Hay un turro como este anormal que se llevó la vida de esta chica y estamos todos absolutamente enfrascados en este tema. Y no hablamos de la cantidad de gente que mantiene comedores diarios. Yo sé que es un lugar común pero está lleno de gente maravillosa. Yo estoy feliz y cansado al mismo tiempo de cruzarme con gente maravillosa. Que son los que no imprimen. Normalmente en los medios y en los diarios no imprimen eso. ¿Quién es? Soldán. ¿Quién es? Soldán. Costa Rica esquina von Plan. Yendo a la casa de Soldán. No sé si es que ya no veo que ya no entiendo. Sin repetir ni soplar. ¿Cuál es la única de las nuevas siete maravillas del mundo elegidas en 2007 que se encuentra en Europa? Maravilla Martínez. Pero usted habló sobre esto de que se rumorea o se dice que usted pudo haber sido gay o es gay. ¿Le molestaría particularmente admitirlo en caso de que lo fuera? No, la verdad que no. Pero vamos que ya con 38 años ya y pasando las que pasé y eso pues no pasa nada. El señor que lo acusé de maricondo ante cinco años, lo acusé de maricondo ante cinco años, que estaba en la cancha chica, se mandó a la cancha grande. A mí no me acusó de eso para incorporar. Igual no es una acusación, digo, matrimonio igualitario también. Claro, eso lo está. Perdió la línea. Perdió la línea, sí, perdió la línea. Porque vos acá me tratás de drogada. ¿Qué me estás tomando el pelo? Si sos cornuda, vas a entrar. Si vos sos drogadista, vas a entrar. Luna, la otra. Yo soy drogadista. Y calmate con lo que decís. Porque yo te diga cornuda, vos no me podés hacer un juicio. Porque vos me digas drogadista, yo te rompo el orto. Así te lo dejo, así te lo dejo. Yo no le di bola al tipo, es más, me dio un asco terrible. Para mí lo que hizo Pisi es poco profesional. Ojalá que gane 5 a 0 San Lorenzo. Y mañana salgo con ustedes, un muchacho. Me meto la lengua donde ustedes saben, porque me equivoqué. No voy a gastar ni una neurona en contestarle a este personaje. Juan, te felicito por el partido que hiciste. Te pido disculpas en cámara. Estamos uno a uno. Vos me dormiste para ser técnico de San Lorenzo. Y yo te dormí con estas declaraciones. Estamos a mano. Un abrazo grande, Juan. Y el aplauso, y el aplauso. Tomá, Juan. Creo que para mí es como una obligación moral tratada por TAR. Todo lo que pueda. Para hacer cambios profundos, para que la justicia esté más cerca de la gente. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma en el Consejo de la Magistratura para la elección de los consejeros que iban a ser elegidos por el voto popular. Para que la justicia esté más cerca de la gente. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. La magistratura, la Corte falló en contra. Acá hay un pacto. Acuerdo espurio de punta a punta. Yo digo cosas serias. Hace muchos años veo este programa. Es un lujo estar acá para mí. Es uno de los programas más lindos o quizás el programa más lindo de la televisión argentina. En TBR estuvo de invitado el otro capitán que tiene el equipo. Se llama Tijayte. Tijayte se les hizo un elogio para con Mariano Zabaleta. A ver, va. Una de las cosas más lindas que me pasó en la vida es compartir esta hermosura de Copa 10 con Zabaleta. Es lindo Zabaleta. Sí, Zabaleta es un negro divino. ¿Se emociona un negro? No, no, no. Nos lanzamos juntos en la fama. Estuvimos en TVR juntos. Chupame ya quedó. Chupame ya. Pedro Trogli. Jugamos bien, ¿no? Pedro. Jugamos bien. ¿Ves a gimnasia? Te sorprende. La piel de gallina. Es un grupo de 32 personas los cuales han generado ellos mismos esta posibilidad de ponerse de pie. Creo que los muchachos de TVR todavía no lo usaron. Claro. El parecido de... Bueno, ahí está. Por el telo con Roger Federer. ¿Cuál es el nombre de Superman de Clark Kent en Kripton? No es tan difícil. Para ver el nombre de acero tenemos 10 pares de entradas. 10 pares. Nombre, número telefónico, DNI y Kaleli. Uy, sorry. Perdón. Qué boludo. Así era el nombre de Superman en Kripton. Estamos muy generosos. Y pueden pasar de nuevo en TVR esa gran anécdota en el primer programa de Misión Fútbol. Hola, ¿se está habilitado Ortega para jugar a Mercosur? Queremos que gane. Queremos que gane. Creo que no. Bien, bien, bien. Creo que no es. No, muy bien. Pues Gonzalo fue noticia por otra indicación que dio que provocó la ira de mi amigo Martín Lieberman. El grupo se va a desarmar como pasó en Francia. ¿Qué crees? No, le pido la dola. Eh, bueno, eh. No, le pido la dola. Eh, bueno, eh. Decime cómo haces para errar un gol ahí. No, tenéis ser mujer. Alexia ante Sandra. Puede llegar el tercero del Barça. La pisa Alexia. Bueno, lo que acaba de hacer Alexia. Alexia para el tercero. Gol, gol. No, tenéis ser mujer. 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 Gracias.